de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Propuestas peligrosas. El centro de pensamiento Libertank analizó el borrador de proyecto que prepara el gobierno sobre la reforma laboral. Encontraron muchos artículos que pueden ser nocivos para las empresas y para los mismos trabajadores. Hablaremos del tema con Jair Viana, jefe de investigaciones económicas de Libertank. Ayuda para los emprendedores. La Universidad de los Andes puso en marcha un programa denominado Clínica Jurídica Empresarial, por medio de la cual brindan apoyo y asesoría legal a los nuevos negocios. Evaluaremos esta herramienta con su director, Sergio Carreño. Y no paran las quejas. Usuarios de la aerolínea viva aseguran que no les han solucionado el problema de su vuelo o les están obligando a comprar tiquetes de regreso con otras aerolíneas específicas. Les mostraremos testimonios de los afectados. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos, hablando de la reforma laboral y las preocupaciones que crecen en diferentes sectores, no solo empresariales, sino en los centros de investigaciones económicas. Doctor Jair Viana, jefe de investigaciones del Centro de Pensamiento para la Libertad Económica Libertank. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, ustedes realizaron una evaluación de la reforma laboral o del borrador, por lo menos que se conoce del proyecto, y encontraron como un primer punto que se vuelve muy complicado despedir en una empresa, por ejemplo, a una mujer embarazada, a una persona en discapacidad y en otras condiciones. ¿Exactamente qué encontraron ustedes sobre ese punto? Claro que sí, Henry. El artículo 4 y 12 del borrador de la reforma laboral presentada por el gobierno de Gustavo Petro establece que para despedir a personas en condición de madres o padres cabezas de hogar, mujeres en embarazo hasta seis meses después, discapacitados con o sin certificación entre otras personas, se necesita de una autorización judicial para realizar el despido. Esto suena muy bonito, pero el efecto no visto y nocivo es que elimina los incentivos para la que las empresas contraten a estas personas, es decir, que las empresas, los emprendedores, los empresarios optarán por contratar a personas que estén fuera de ese margen de circunstancias para sus empresas, así que esta reforma en los artículos 4 y 12 termina desprotegiendo a las personas que busca proteger, pues el efecto no visto es que se eliminan los incentivos para contratarlos, porque se hace mucho más costoso y el requerir de una autorización judicial para despedirlos hace mucho más difícil que los empresarios tengan incentivos a contratarlos. Entiendo que no solamente la norma cambiaría el proceso, lo haría un poco más largo para despidos de estos grupos poblacionales, sino en general para muchos otros trabajadores, efectivamente se alarga el proceso, se vuelve más engorroso un proceso de despido de trabajadores. Totalmente, el borrador de la reforma establece en el artículo 7 una serie de pasos mínimos que deben cumplir todas las empresas para poder despedir a un empleado, a un trabajador, esto hace mucho más largo y costoso el proceso de despido, que esto suena muy bonito también en el, en el, en cuanto a los motivos que debe tener o el paso a seguir para despedir a un trabajador, pero el efecto no visto acá es que entre más costoso sea despedir a alguien, pues también es mucho más costoso contratar, pues las empresas empezarán a tener un mayor número de filtros a la hora de las contrataciones para evitar todo ese sobrecosto, que según algunas publicaciones ya hechas por FENALCO pueden ser del 40%, y todas estas regulaciones se terminan trasladando no solamente al esquema de costos internos de la empresa, sino que terminan reflejándose en los precios que pagaremos todos los ciudadanos, así que tenemos que tener claro que entre más caro, más largo y más difícil sea despedir a alguien, pues lo mismo se dará en la contratación, lo que limita la capacidad de contratación de las empresas y exagera y aumenta la informalidad y el desempleo en nuestro país. Cuando usted habla de más costoso un despido, me imagino que se refiere a las indemnizaciones que tiene que pagar una empresa al trabajador despedido cuando fue sin justa causa, ¿en qué medidas se encarecen, digamos, esas indemnizaciones? ¿Lo que quieren regresar tal vez es a lo que existía antes del año 2002? Totalmente, lo que hace es una fusión que no nos lleva al futuro, sino que nos lleva al pasado. Debemos recordar que el costo no solamente se mide en dinero, sino que el costo de la ley, el costo de la regulación es el tiempo y el esfuerzo y la información que debemos tomar todos los ciudadanos para poder cumplir con ella. Entre más complicado, más tiempo y más esfuerzo nos requiera cumplir con una normativa, todo eso nos toma tiempo y ese tiempo se traduce en menos tiempo disponible para producir bienes y servicios, lo que hace que se encarezca aún más el proceso de producción de bienestar para la sociedad. Lo que dices es correcto, no nos da un paso al futuro, sino que nos vuelve al pasado, son normas que ya todos los países, la gran mayoría de países de la OECD han superado y nosotros como que pareciésemos que esta reforma no nos permite dar un paso al futuro, a la liberación de los mercados, sino que nos hace mucho más complicado el poder contratar, emprender, ser empleados o ser empleador. Claro, yo recuerdo perfectamente que en el año 2002 cuando cambiaron esa norma muchas empresas decían que despedir a un trabajador de más de 10 años se volvía prácticamente imposible por el costo tan enorme que tenían esas indemnizaciones. Ahora, la jornada laboral que hoy día es de 48 horas, ya hay una ley, doctor Viana, que busca gradualmente irlas reduciendo hasta las 42 horas durante varios años, en un plazo, digamos, paulatino, pero esta reforma también habla de reducir a 42 horas la jornada laboral, ¿cuál es la diferencia? Lo que quieren hacerlo con esta reforma es de un solo tajo. Totalmente, lo que se busca es que la jornada laboral se reduzca y esto es algo que el mundo viene haciendo, sin embargo, para poder reducir la jornada laboral tenemos que incrementar la productividad y esta reforma para nada incrementa la productividad, lo único que hace es disminuir la cantidad de horas laboradas a la semana por los trabajadores, como bien dices, actualmente es de 48 y lo que busca es que sea de 42, sin embargo, reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales en un país donde las empresas son poco productivas, pequeñas y de bajos ingresos, lo único que va a generar es que tengamos muchas menos empresas, que produzcamos mucho menos y que se encarezcan los bienes y servicios. El problema es que la reforma laboral está pensada como si todas nuestras empresas fueran grandes, altamente productivas y de muy altos ingresos, cuando lo cierto es que el 95% de nuestras empresas son muy pequeñas, muy poco productivas y de muy bajos ingresos, lo que genera entonces el efecto adverso contrario, que destruye empleos, limita la capacidad productiva de nuestras muy pequeñas empresas y termina agudizando el mayor problema y precarización laboral, que es el desempleo y la informalidad para todos los ciudadanos. Por ahí cerca de ese artículo que recortaría la jornada laboral, están otros artículos que hablan de recargos nocturnos, de recargos por días dominicales trabajados o de festivos, ¿cómo quedan? ¿Qué propone la reforma sobre estos temas? En los artículos 18 y 19 del borrador de la reforma laboral se establece que los recargos dominicales y festivos ya no van a ser del 75%, sino del 100%, además que la jornada nocturna no iniciaría a las 9 de la noche como está actualmente, sino que esto se haría desde las 6 p.m. Esto tiene un efecto muy grave sobre el sector turístico. Recordemos que una de las banderas del gobierno fue reemplazar las rentas del petróleo por las rentas del turismo, pero el turismo es alta, es intensivo en festivos y domingos y en el trabajo nocturno, lo que encarecería toda la actividad empresarial y productiva en el sector turístico, que se supone que va a ser el reemplazo de las rentas petroleras y elimina los beneficios que son propicios para la reinversión y la creación de nuevos puestos laborales. No imaginemos los grandes hoteles o las grandes cadenas hoteleras, sino que pongámonos en los zapatos de los pequeños emprendedores ecoturísticos, pues se les va a ser mucho más costoso para ellos, para esos pequeños emprendedores que tienen sus hoteles y sus rutas turísticas en las zonas rurales de nuestro país, poder contratar lo que encarecería aún más el ecoturismo en nuestro país, lo que dificultaría pues reemplazar las rentas petroleras por las rentas del turismo. Les he escuchado un argumento a las centrales obreras que me parece muy válido, ellos dicen en el 2002 cuando abarataron esos recargos, esos dominicales, el argumento era que era para generar mucho más empleo, no se generaron esos nuevos empleos, pero antes de eso tampoco se había quebrado ninguna empresa por esos recargos al 100%, porque ahora sí, digamos, nos preocupa tanto que se encarezcan o por lo menos vuelvan a los valores anteriores esos recargos. Hace 10 años los costos de contratar a una persona eran mucho más bajos que los que tenemos ahora, el salario mínimo ha venido aumentando año tras año, pero la productividad que es lo que define los ingresos de una empresa pues no ha aumentado al mismo ritmo que incrementa el salario mínimo. Tenemos un incremento del 16% que se afectó este año, que apenas las empresas están adaptando a él y una reforma laboral que encarece los costos no laborales o los cargos patronales, pero lo único que hace es eliminar los incentivos y las herramientas que tienen las empresas, los emprendedores principalmente para contratar personas y formalizarlos, lo que genera entonces mayor incentivo a estar en la informalidad porque resulta que la regulación laboral funciona como un juego de yenga, el jueguito de las piezas de madera, de los bloques. En la medida que el gobierno nacional aumenta la regulación es como si se le pusiesen más bloques a la torre que estamos construyendo y los jugadores que son las personas que están empleadas en el sector formal y las empresas formales pues la tienen mucho más difícil para poder terminar el juego y ser exitosos y lo que es peor que el juego de yenga al estar tan avanzado y ponerle más regulaciones, más bloques encima, lo que hace es que los desempleados y los informales pues ya se les impida entrar al juego de la formalidad, pues esto es tan peligroso esta reforma y tan nociva para el empleo en Colombia, pues porque lo que busca es proteger a los trabajadores pero lo que no se ve es que lo que termina siendo es agudizando la situación de precariedad para los informales y los desempleados de nuestro país. También la reforma plantea que el estándar, y eso lo ha dicho la misma ministra Gloriane Ramírez, que el estándar de contratación sea el contrato laboral indefinido, eso en qué afecta digamos a las empresas, hoy día hay muchos trabajadores temporales o por horas o por días o a términos fijos. Recordemos que la mayoría de empresas de nuestro país son pequeñas y medianas empresas, estas pequeñas y medianas empresas no pueden darse el lujo de tener a todos los empleados a término indefinido porque es uno de los contratos más costosos que tenemos en nuestro país, lo que busca la reforma es eliminar paulatinamente la figura de contrato fijo y el contrato obra labor, esto hará mucho más difícil que se pacten y se aumente la posibilidad de que las empresas puedan crecer, esto es decir que lo que nos lleva es a mayores sobrecostos, mayores riesgos sancionatorios y que la libertad contractual entre las partes, entre los empresarios, los emprendedores y los trabajadores, pues se vea disminuida haciendo un escenario de inequidad, pues los empresarios tendrán mayores dificultades para poder contratar y los trabajadores, los desempleados principalmente, pues tendrán menos oportunidades para poderse emplear en el sector formal. También les he escuchado a algunos empresarios una preocupación relacionada con los líderes sindicales, dicen que aquí se vuelven mucho más intocables por usar la palabra que ellos expresan, ¿es así la reforma trae algunas consideraciones en ese sentido? Completamente, el artículo 57 es el que nos explica los beneficios que tienen los líderes sindicales, lo primero es que los empleadores, los empresarios, emprendedores, recordemos 95% de pequeñas y medianas empresas, deberán conceder permisos sin poder exigir una justificación sólida a los líderes sindicales y además esos permisos que son ilimitados deberán ser compensados, es decir, pagados en el tiempo. Aquí lo que no se ve es que aquí hay un gran incentivo para que los sindicatos, los líderes sindicales, utilicen a diestra y siniestra y sin ningún tipo de repercusión laboral estos permisos. Llenar de beneficios a un grupo tan pequeño como principalmente son los líderes sindicales, que en su mayoría son hombres, pues lo que hace es que ponga una desventaja severa sobre las empresas pequeñas, medianas, que apenas están en crecimiento y sobre las mujeres que no se ven muy beneficiadas en este punto tan importante de la reforma. Tener un grupo, los grupos sindicales son importantes, necesarios y útiles, pero llenarlos de beneficios injustificados, que es lo que plantea la reforma en el artículo 57, lo único que hace es desalentar a los empresarios a que sus empresas crezcan y tener un mayor riesgo y mayor validaciones a la hora de contratar a una persona. Pues también hay muchas preocupaciones entre las empresas que trabajan por medio de plataformas electrónicas, porque consideran que esto puede al contrario de generar más empleo, es más bien dejar a mucha gente sin trabajo. ¿Ustedes al final del día creen que toda esta reforma puede terminar generando más desempleo que empleo nuevo? Totalmente, la reforma seguramente está muy bien intencionada, pero se disfraza como protectora del empleo, pero cuando hacemos un análisis lógico de los efectos posibles probables y probados en otros países de estas reformas similares, lo que encontramos es una masiva destrucción del empleo formal, un incremento en las tasas de desempleo y de informalidad, y lo más severo es que se desarticula y se debilita el sistema productivo, el sistema empresarial. Los jóvenes emprendedores que quieren hacer plataformas como tipo Rappi, Uber, pues no van a encontrar en Colombia un terreno fértil para sembrar esas ideas productivas, sino que lo que vamos a tener es una fuga de cerebros masiva de nuestro país y un debilitamiento constante y estructural de la malla productiva de Colombia. Lo que terminamos teniendo es más hambre, más miseria, menos bienestar, más desempleo, más informalidad, todo lo que no se necesita. Esta reforma debería pensarse al revés, como facilitadora y liberalizadora del esquema laboral y no como aportarle mayor rígidez y más inflexibilidad. Pues veremos qué ocurre de aquí al 16 de marzo, que es la fecha que ha dado el Ministerio de Trabajo, doctor Jair Viana, para presentar ya oficialmente este proyecto de ley ante el Congreso de la República. Hablaremos de aquí a allá. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Hasta luego y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Es el análisis de Libertank, un centro de pensamiento que hizo ya esta evaluación inicial, por lo menos del borrador de la reforma laboral. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, por qué hay preocupación en las estaciones de gasolina en todo el país. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos y seguimos hablando de empresas, porque crear empresas en Colombia nunca ha sido fácil, no solo porque requiere capital y hacer estudios previos que minimicen los riesgos, sino porque en un país como el nuestro hay que hacer muchos trámites y a veces el emprendedor no sabe cómo hacerlo. Para hablar de este tema y de una ayuda que ahora hay disponible, saluda al profesor de Derecho de la Universidad de Los Andes, el doctor Sergio Carreño. Doctor, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Henry. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias. Bueno, usted es el director o codirector de la Clínica Jurídica Empresarial y del Emprendimiento. ¿Qué es esta herramienta que puso a disposición la Universidad de Los Andes? Muchas gracias. Sí, la Clínica Jurídica sale o surge de una alianza suscrita entre la Universidad de Los Andes, la Facultad de Derecho y la Cámara de Comercio de Bogotá ante la necesidad que hemos evidenciado de prestar asesoría legal de forma gratuita a los pequeños empresarios, a los microempresarios en general y a los emprendedores en todo lo que atañe al derecho. Justamente, entonces, ustedes los asesoran en temas legales. ¿Qué temas legales surgen cuando uno quiere crear una nueva empresa en Colombia? ¿Qué tipo de trámites o de cosas hay que entender y hay que desarrollar para que el emprendimiento pueda salir adelante? Sí, pues en general digamos que hay muchas preocupaciones en torno a cuál sería el primer paso de formalización, un primer nivel de formalización, por ejemplo, matricularse en el registro mercantil, pero también hay muchas discusiones o muchas preocupaciones en lo que atañe a la materia laboral, por ejemplo, en materia tributaria y en materia administrativa en el trámite de permisos, como sacar, por ejemplo, un permiso de INVIMA, un permiso de bomberos, entre otros. Dicen por ahí y de hecho han salido los temas estos y las quejas en los estudios de competitividad que en Colombia hay demasiados trámites para poder crear una empresa a comparación pues con otros países y que eso es lo que está llevando a que muchos negocios más bien se queden en la informalidad. ¿Ustedes han identificado efectivamente ese fenómeno? Efectivamente, creo que esa es una preocupación que se ha identificado desde el sector público pero también desde la academia y es uno de los propuestos que estamos, lo que nos motivó como clínica a empezar a trabajar en esos temas porque queremos en el largo plazo contribuir a la reducción o a la racionalización de este tipo de trámites que dificultan el proceso de los pequeños y de los microempresarios. ¿A qué tipo de emprendedores o de nuevos creadores de empresa ayudan ustedes? Digamos, ¿tienen que ser de alguna actividad económica específica o en general están abiertos a todo tipo de negocios, de actividades económicas? Digamos, en principio está abierto a cualquier persona, cualquier microempresario o empresario que requiera algún servicio o tenga alguna consulta jurídica, nos puede buscar sin ningún problema. Sin embargo, también estamos principalmente enfocados a los microempresarios, ¿no? Es importante resaltar que en el mercado colombiano son casi el 96% de los empresarios. Un emprendedor, doctor Carreño, que ve esta entrevista y dice yo quiero que me brinden esa asesoría, esa capacitación, ¿los busca a ustedes directamente en la universidad o cómo hace el contacto con ustedes o debe esperar a que haya una campaña en la ciudad o municipio donde él se encuentre y quiere crear su negocio? Excelente pregunta. Nosotros tenemos varios frentes o varias fuentes para atender a los usuarios. Uno primero sería a través de brigadas que estamos adelantando en este momento con la Cámara de Comercio, estamos yendo a todas las sedes en Bogotá, realmente en Bogotá región, y atendemos a los usuarios directamente en la localidad. Una segunda fuente sería a través de campañas que hacemos con otras clínicas de la universidad que están también orientadas a poblaciones vulnerables. La idea también es llegar a esos espacios de forma conjunta. Una tercera sería acercarse directamente a nuestro consultorio jurídico. Esto lo pueden hacer de dos maneras. Pueden ir presencialmente, nuestra sede queda en el centro, muy cerca o al frente de la plaza de los periodistas, o también podrían encontrarnos por nuestra página web. Quienes prestan la asesoría, la capacitación a los emprendedores son quienes, los estudiantes avanzados del pregrado de Derecho de la universidad? Efectivamente. Uno de los propósitos que tenemos con la clínica es contribuir a la formación profesional de los estudiantes y acercarlos a esa realidad que van a encontrar una vez que se gradúen. Los estudiantes son estudiantes de consultorio jurídico, es decir, están en la última parte de su carrera, más o menos el noveno o décimo semestre, y cuentan con un equipo de expertos, que son profesores y profesionales conocedores de distintas materias que están apoyándolos en la prestación de servicio. Una pregunta, doctor, es si el tema del acompañamiento o de la asesoría que ustedes brindan se queda en una charla rápida que de pronto el emprendedor tenga con el estudiante avanzado de la carrera de Derecho, o se convierte realmente en un acompañamiento, en una asesoría un poco más permanente a lo largo de todo el proceso que hace de legalización de su empresa el emprendedor. Nosotros estamos intentando apoyarlos de distintas maneras. Una primera sería efectivamente a través de capacitaciones y divulgación de material audiovisual con lenguaje claro que le permita de forma sencilla conocer cuáles serían esos requisitos o esas preocupaciones que deberían resolver. Un segundo elemento sería a través de la realización de unos talleres de empoderamiento en los cuales ellos mismos van a aprender cómo pueden hacer algunos trámites que no requieren de la participación de un abogado. Y en tercer lugar tenemos el servicio propiamente de asesoría en el cual a través de por ejemplo la realización de conceptos jurídicos o el diligenciamiento de algún documento que sea de especial interés para ellos le podamos facilitar la labor. Adicionalmente estamos como parte del convenio con la Cámara de Comercio hemos logrado establecer unos vínculos o unos canales de atención especial y podemos llevar a estos empresarios a todos los programas que ofrece la Cámara de Comercio lo que sin duda puede contribuir también a su formalización no sólo desde la perspectiva jurídica sino también desde la perspectiva del negocio. Un emprendedor en Colombia, doctor Carreño, que quiere crear su negocio, su emprendimiento, ¿se ve obligado a acudir ante qué tipo de entidades para efectos de tener todos los papeles en regla? Realmente es un abanico muy grande y también dependerá del sector en el cual opere, pero en términos generales tendría que tener contacto como mínimo con el registro mercantil que es administrado por la Cámara de Comercio de la jurisdicción respectiva, tendría que también acudir ante el INVIMA, tendría que acudir ante SAICO, tendría que acudir también ante bomberos, ante la Secretaría de Salud, dependiendo del tipo de sector, también tendría que tener contacto indudablemente con las autoridades tributarias en un nivel municipal, departamental o nacional. El abanico es bastante amplio, efectivamente, y un poco lo que estamos intentando es poder prestar un servicio y llevarlos, canalizarlos o dirigirlos más bien a la autoridad competente de forma mucho más fácil. ¿Este acompañamiento que ustedes hacen tiene algún costo o en cualquier momento, digamos, la persona puede ir sin el temor de que le van a cobrar de pronto dinero por esas asesorías? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, nuestros servicios son totalmente gratuitos, por nuestra condición de universidad y el espíritu que nos persigue, también por ser parte, por supuesto, del consultorio jurídico de la facultad, los servicios que prestamos son completamente gratuitos. Recuérdenos, doctor, para terminar, un teléfono, una página, una dirección para que los emprendedores interesados hagan el contacto directamente con ustedes. Sí, señor. La página sería, pues, puede ser una, si les parece, en la página del consultorio jurídico de los Andes, que es, ¿la digo directamente? Sí, señor, sí, señor. Sí, sería derecho.uniandes.edu.co-es, de español, guión, consultorio jurídico. O más fácil, de hecho, creo que esta puede ser un poco larga, directamente nos podrían buscar por consultorio jurídico Universidad de los Andes, en su buscador favorito, y ahí apareceremos en primer lugar. Más fácil, sí, señor, y seguramente si googlean también por clínica jurídica de empresas y emprendimientos, ahí seguramente les va a aparecer. Doctor Carreño, gracias por estas herramientas que ustedes ponen a disposición de los emprendedores en Colombia, que, por cierto, son muchísimos, uno de los países más emprendedores, se ha dicho mucho, es Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, pues, ahí está la ayuda para los emprendedores en temas jurídicos, en temas legales, en temas de trámites. Hacemos otra breve pausa, ya les contaremos que la próxima semana hay una nueva jornada de Ciberlunes. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Y ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. 800 millones de pesos y corresponde a la multa confirmada por la superintendencia financiera contra la Bolsa de Valores de Colombia. La razón, las fallas en la plataforma electrónica que impidieron la disponibilidad de negociaciones en renta variable en unos hechos que ocurrieron el pasado 13 de marzo de 2020, apenas cuando comenzaba la pandemia. Y las estaciones de gasolina están enfrentando serias dificultades económicas que podrían dejar a decenas de personas sin empleo. La caída de las ventas y el aumento de los costos del combustible son parte del problema. Héctor Rojas nos cuenta de este tema. Entre sumas y restas andan los conductores que ahora deben buscar más dinero para tanquear sus vehículos para trabajar o movilizarse. ¿Cuánto tanqueaba antes? 20 mil. ¿Y ahorita, por ejemplo, cuándo le va a echar? No, toca echarle solo 10 mil. No, estamos tanqueando menos. De hecho, este carro es de gasolina extra y con esos precios ya no se puede tanquear gasolina extra, toca gasolina corriente. La soledad en las estaciones de servicio preocupa a los trabajadores de las mismas. Ya muy poco, ya ha bajado las ventas, se ha disminuido el 50%. ¿Eso los preocupa a ustedes también? Claro, porque ahí sale el sustento para el sueldo de nosotros. Actualmente venían, digamos, ejemplos, 100 vehículos, ahora vienen 50, 30, por el tema de la alza de gasolina. Pero el problema no es solo por las alzas en la gasolina. El presidente de FEDIS Petrol, gremio que agrupa a las estaciones de servicio, advierte del riesgo que trae la nueva reforma laboral al reducir la jornada y aumentar los recargos. Con esta reforma yo creo que estaríamos bajando entre un 60 o 70% de empleos para automatizar las estaciones de servicio y volverlas autoservicio. Y si se suma al pico y placa, el panorama es de dejar a miles de familias sin trabajo. Esta es una estación de servicio término medio, donde hay 12 empleados más o menos y en cada turno. ¿Cuántos deberían en esta estación de servicio? Ocho empleados que habría que suspender y solamente dejar cuatro empleos. Lo peor es que las estaciones dicen que trabajan con una ganancia mínima, por eso difícilmente encontrarán otros rubros donde puedan recortar gastos. Y en Colombia no paran los problemas para usuarios de Viva Air que buscan un cupo para viajar. Decenas de ellos se quejaron hoy porque las aerolíneas les estarían exigiendo la compra de un tiquete de regreso para permitir el abordaje a sus aviones. Este es un grupo de ciudadanos argentinos que tenían pasajes con Viva Air, pero llevan cuatro días en el aeropuerto tratando de regresar a Buenos Aires y no han podido. Pero nosotros no queremos alojamiento, no queremos que nos den ni comida, no queremos nada, nos queremos ir. Y lo único que pedimos es que saquen de uno a dos por vuelo, pero no sacan a nada. O sea, ellas llenan el avión, sobrevenden, salen con eso y la ayuda nunca existe. Estamos tirados acá. Estos extranjeros no son los únicos que han tenido inconvenientes para poder viajar. A varios turistas nacionales se les han retrasado sus vuelos. Nos colaboró, pero estos señores llegamos y nos dicen que nos van a ver si nos hacen un favor. No es un favor. Once millones costó un pasaje de la familia. Y hoy salíamos a las cuatro y media de la mañana y llegamos acá y que no hay transporte, que hasta las tres de la tarde, pero con... Nos dan uno, pero para Santa Marta. A otros pasajeros de Viva Air, cuyo destino es San Andrés, les están exigiendo la compra de un tiquete de regreso. O si no, no les permiten abordar. No es justo que ya habiendo pagado uno un paquete completo de ira y de regreso, pues tenga uno que volver a comprar tiquete. Les están exigiendo un tiquete de regreso. Es un tiquete que pues para pasajeros con bajos recursos les están... O sea, o sí o sí toca comprar obligado o endeudarme de otra manera. Siete millones y ahorita más dos millones. Más dos millones para podernos regresar cuando ya estaba pago. Y ante estas quejas de los usuarios de Viva Air, esto fue lo que respondió una de las aerolíneas. Para todos los viajeros que van con destino San Andrés, por decreto para la entrada a la isla, es muy importante que todos los viajeros tengan un tiquete de regreso, un tiquete de salida de la isla. Eso quiere decir que puntualmente para estos viajeros lo que les pedimos es, para poder nosotros entregarles o protegerlos en el vuelo de destino San Andrés, es importante que nos demuestren que ya están retornando, que tienen un tiquete confirmado de retorno. Representantes de algunas agencias de viaje aseguraron que tienen paquetes turísticos vendidos a clientes de Viva Air hasta diciembre de este año. Y no saben qué solución les pueden brindar ante esta contingencia. Y ahora les presentamos los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.780 pesos con 89 centavos, bajó 74 pesos con 94 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 1,33%, se ubicó en 85 dólares con 88 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2 millones 10 mil pesos la carga. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,14%. La acción que más se valorizó fue la de mineros con una ganancia de 6,37% y la que más bajó, la preferencial de edad vivienda con un retroceso de 2,25%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato, la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia organizó para la próxima semana una nueva jornada de ciberlunes, a través de la cual esperan impulsar las compras por medio de portales en Internet. La jornada se extenderá los días 6, 7 y 8 de marzo y aunque básicamente es para compras online, algunos almacenes de cadena se sumarán a estas promociones para compras físicas o presenciales. Los descuentos serán de hasta el 70% y se extenderán a muchas categorías como ropa, calzado, accesorios, tecnología, entretenimiento, deportes, muebles, artículos para el hogar, entre otros. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana. ¡Gracias!